Los mercados de la capital son los principales puntos de afluencia de personas que realizan sus compras. Entre estos está el mercado Jonathan González, el periférico, donde los comerciantes ofertan sus productos de temporada. Está como la piña. Miren, adhien la piña. Está bueno, está buenísima. La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, realizó un recorrido por las instalaciones destacando las mejoras que se le han hecho a este local. Aquí tenemos 197 tramos. También hemos mejorado una limpieza de los mercados. Aquí se hizo una inversión significativa de casi 300.000 córdobas en la construcción de un acopio para basura. Por eso notamos que el mercado periférico está más limpio. También por la seguridad se hicieron tres portones grandes en diferentes partes del mercado, donde también brinda seguridad a la familia. Entre los productos de temporada está todo lo que se necesita para el regreso a clase. Patricia González, comerciante, expresó que los precios para zapatos, ropas, mochilas, varían al alcance de los bolsillos. El cuero de masaya, como dicen, tiene garantía el zapato. Nosotros le damos garantía el zapato, que es lo importante para que el cliente se sienta seguro. Le invitamos a todos los que viven alrededor del mercado periférico a que vengan a visitarnos el mercado, que vean los precios. Estamos aquí esperándolo con los brazos abiertos.